La Asociación Canófila Salvadoreña, siguiendo con su lema Hagamos Canofilia, organizará los días sábado 18 y domingo 19 de marzo el Show Internacional de Belleza Canina Uncasa en 2017. Dentro de dicha actividad se realizarán además las exposiciones especializadas de diferentes razas caninas. Soy Ana Eugenia Vázquez, presidenta de la Asociación Canófila Salvadoreña Acansal, quien es el club organizador del Circuito Internacional Canino Uncasa en 2017, que este fin de semana del sábado 18 y domingo 19 de marzo se celebrará en el pabellón 5 de Cipco. Este evento de sentido internacional acogerá a ejemplares caninos de todo el área centroamericana, del Caribe, México y Colombia, donde podremos contar con preciosos ejemplares y la familia salvadoreña podrá disfrutar de ellos. Es una oportunidad para venir a relajarse, a disfrutar aquí de las instalaciones de circo, con aire acondicionado, con un parqueo protegido, fácil acceso por bus y por otros medios de transporte. Y podemos disfrutar con los niños para que ellos aprendan a manejar su relación con el perrito, porque los niños que aprenden a cuidar a las mascotas desarrollan sentido de protección, de responsabilidad y además van a ser mejores ciudadanos en el futuro. Así que no se pueden perder esta cita el fin de semana 18 y 19, este fin de semana en Cipco para celebrar el Uncasa en 2017, el gran show de perros. Habrá concurso de disfraces el día domingo a la una con la inscripción gratuita y el día sábado por la tarde tendremos una demostración de perros de trabajo. Este es un evento de Acansal, es un concurso de belleza que tienen de razas puras de animales y nosotros como Cipco somos muy amigos de los animales, apoyamos, este es nuestro segundo año que apoyamos y pues ustedes ven el desfile de belleza, el que ven aquí abajo es Beethoven y él va a participar en belleza y en disfraces, porque habrá un concurso el domingo de disfraces, que no importa la raza que tenga, puede ser solamente el único requisito es que usted los traiga disfrazados. Y también comentarles que en Cipco tenemos un recorrido que ustedes pueden venir a hacer con su familia y también con sus familias animales, porque pueden venir a caminar todos los días después de las 2 de la tarde, está abierto el recinto para que ustedes vengan a hacer ejercicios y pueden venir acompañados de sus perritos. El precio de entrada es 2 dólares por persona, niños menores de 6 años son gratis y como decía ella, la participación de los perros para disfraces es totalmente gratis. Aquí lo que promovemos es el amor a los animales. Para este importante evento se contará con jueces internacionales de reconocida trayectoria y experiencia a nivel mundial, quienes brindarán sus importantes evaluaciones de los perros en competencia. Las exposiciones se llevarán a cabo en el pabellón número 5 del Centro Internacional de Ferias y Convenciones desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El costo de la entrada general es de 2 dólares y los niños menores de 6 años entrarán gratis. El costo de la entrada general es de 2 dólares y los niños menores de 1 dólares, CC por Antarctica Films Argentina